Hola a todos mis sub, espero estén bien, hoy les traigo un nuevo vídeo, si tienen una idea para un vídeo coméntalo. Mole y el robot que cocina imitando a los mejores chefs. ¿Será este el robot de cocina que desbancará a la Thermomix? Mole es el primer robot de cocina capaz de preparar las recetas de grandes chefs. Su creador Marco Leinig tuvo la visión de una cocina que pudiera replicar los platos de los mejores cocineros del mundo. La idea de Leinig fue plantear una cocina normal con todo lo necesario que además incluyera dos brazos robóticos de alta precisión capaces de cocinar como los grandes chefs, de esta forma cualquier persona podría comer platos pensados por los mejores cocineros del mundo. Según Leinig el secreto de un gran chef es su creatividad y eso es insustituible, pero una vez creada la receta, si tenemos los ingredientes, la técnica y conocemos los procesos y movimientos para ejecutarla la podríamos reproducir, y eso es lo que hace Mole, capturar los movimientos de los chefs con un sistema de cámaras en tres dimensiones que se registran y después se traducen al lenguaje corporal para que el robot los reproduzca. Tim Anderson, el ganador del MasterChef británico en 2011 registró la primer receta, hizo una sopa de cangrejo conectado a los sensores de movimiento que el robot puede reproducir con idéntico resultado. De momento el robot tritura, remueve, en plata y tienen previsto que también pueda picar y limpiar de forma autónoma. Una aplicación permitirá manejar al robot y tener acceso a un recetario desde el que podremos descargar recetas y encargar al robot que las realizara la hora que queramos. Si no tenemos los ingredientes el robot puede pedirlos. Otra particularidad del producto es que la función robótica es opcional, es decir puedes elegir que cocine tu robot o cocinar tu. Si te apetece cocinar los brazos robóticos no se despliegan y puedes hacer uso de la cocina en la forma habitual. El dispositivo está en desarrollo por lo que todavía no tiene precio de compra pero la intención de la empresa que lo desarrolla es que entre dentro del rango de precios actual de las cocinas. Espero les haya gustado el vídeo ahora el chiste del final. ¿Cuáles son los más pobres de China? Chinlu, Chingas y Chinagua. Chinacha, Chin SAP SAC pictures斯. 3824 hzb. No, no. Gracias.